Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y a que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el jefe del equipo Haas, o sea Gantel Steiner, porque Gantel Steiner sostiene que el equipo Haas, Fuantin, podría seguir adelante en la parrilla, aunque rompa su acuerdo con Uralcali y bueno, como sabemos el jefe del equipo con cuartel general domiciliado en Bamburi, comunicó que resolverá la continuidad del patrocinador ruso en la semana siguiente y no confirmó si Nikita Mazepin seguirá en este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no están siendo las horas más fáciles para la escudería Haas, luego de dos años en el alambre con muchas dudas acerca de su continuidad, La escuadra norteamericana tenía ante sí la promesa una temporada 2022 algo más tranquila, pero el inicio de año no está siendo para nada prometedor. La invasión de Ucrania por parte de Rusia lo tocó de lleno, dado sus lazos con Uralcali como su patrocinador principal y desde la mañana de ayer se sucedieron diversos acontecimientos que no han hecho otra cosa más que sacudirla. En primera instancia, la escudería estadounidense canceló cualquier declaración a la prensa de su jefe de equipo, o sea, Gander Steiner, pero la difícil coyuntura terminó provocando soluciones de urgencia. Hacia última hora de la tarde ayer Haas anunció que hoy para el último día de las pruebas de pretemporada en Barcelona, el equipo saldría a pista sin los logotipos de Uralcali y únicamente con una decoración blanca, como así ya sucedió, pero detrás de aquella decisión existe todo un trasfondo que debe ser tratado con mucha más profundidad por parte del equipo estadounidense. Por ello, finalmente Steiner habló hoy día con los medios de comunicación para explicar algunos detalles de cómo es la situación actual del equipo Haas y lo cierto es que el equipo no puede tener más frentes abiertos. Acerca de la continuidad de Uralcali como el auspiciador principal del equipo domicilado en Bamburi, el gerente oriundo de Bolsano no pudo ser más claro y bueno, esto fue lo que él dijo. Haas tomará una decisión sobre la continuidad del acuerdo la próxima semana. En caso de que la compañía rusa no continúe como principal soporte a las escuderías, Steiner también prometió que el proyecto Jean Haas puede mantenerse la parrilla por sí mismo, aunque no posee ese dinero. Partiendo de aquella continuidad o no de Uralcali, surgieron más dudas entre la prensa. Por ejemplo, cuán comprometido puede verse el asiento de Nikita Mazepin si la empresa de su padre ya no financia la actividad de este conjunto. Steiner, sin embargo, no quiso mojarse en ese asunto. El italiano se limitó a comentar que esperan a ver cómo se desarrollan las cosas y también que es una disyuntiva igual de compleja. Hay que resolverlo, no todo depende de nosotros, hay gobiernos involucrados. Eso fue lo que él aseguró en referencia a la relación de la familia Mazepin con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, alegó diversos problemas de ámbito legal, al igual que con la empresa Uralcali. Steiner también comentó que en las últimas horas no tuvo ningún contacto con Michael o Mighty o Andretti, de acuerdo con la posibilidad de que pudieran comprar la escudería Haas ante su deseo de contar con un equipo en la parrilla de cara al año 1024, una fecha que podría adelantarse si finalmente Jean Haas no puede mantenerse. Por último, el jefe de la escudería con cuartel general domiciliario de Mamburi comentó que la Fórmula 1 ya se pronunció sobre la continuidad del Gran Premio Rusia, luego de que ayer todos los equipos se reunieran en la noche con el CEO del Gran Circo, Stefano Domenicali. Con esto me despido, adiós, comifuera, chao.